Hoy les voy a contar lo que me pasó cuando estaba pequeño para andar jugando videojuegos. Tenía entre 12 a 13 años, no recuerdo muy bien, y fue mi pueblito donde yo crecí, nací, que se llama Boquete, que es el que está aquí. Es un lugar muy bonito, queda 5 horas y media de la capital, en la provincia de Chiriquí. Hacemos todo lo que es agricultura y todo eso. Ahí yo crecí en ese pueblo tan hermoso, puedes googlearlo. Boquete, viene la parte donde se me cae la cédula. Me regalaron el Nintendo 1. ¡Bam! Tenía Mario Bros. 1, la pistola, el juego de los patos y todo. ¿Qué pasaba con Mario Bros. 1? No podía salvar la partida. No es como el juego de ahora, que tú la salvas y mañana empiezas en el mismo lugar. No se podía salvar la partida, así que tenías que seguir jugando. Le podías poner pausa, pero si le ponías pausa se recalentaba también con el tiempo el Nintendo y tenías que empezar de cero porque se tildeaba. Dicho esto, estoy yo el 31 de diciembre jugando una partida maratónica para terminar Mario Bros. mientras mi papá estaba preparando el pavo para Año Nuevo. Nosotros teníamos de todo, teníamos vaca, puerco, caballo, gallina, eso era una granja. Así que él estaba preparando el pavo, algo que todavía no entiendo, pero mi papá antes de sacrificar el pavo lo emborrachaba. Es decir, sí, emborrachaba el pavo con ron, según él porque la carne iba a coger sabor a ron. No sé si así se hacen en algunos lugares, pero bueno, así lo hacía mi papá. En una olla él ponía todo lo que era el módulo, todo lo bien de lo que nos íbamos a comer del pavo y en otra olla ponía todo lo que eran las tripas, todo lo desperdicio del pavo. Y aquí viene la parte de la tragedia. Estoy yo en el último mundo de Mario Bros. peleando contra Bowser para recatar a la princesa cuando mi papá me grita, Eduardo, vaya a botar la olla con los desperdicios de los puercos. Yo puse pausa, salí corriendo para que no se me tildeara el juego. Habían dos ollas, agarré la primera olla que vi, llegué a donde los puercos, ¡fum! Y donde tiro la olla, pechuga, mulo, encuentro, y los puercos empezaron a comerse todo. Yo regresé a la cocina, destapé la otra olla y estaban todos los desperdicios, las tripas. Y me quedé en shock. No me quedaba más nada que seguir jugando y esperar a que mi papá se diera cuenta. A las dos horas mi papá iba a empezar a preparar el pavo y me grita, ¡Egardo, ¿dónde dejaste la olla con la pechuga y lo encuentro? Yo empecé a llorar, porque esa era la técnica para que no te regañaran tanto. Mi papá se molestó tanto que decomisó el Nintendo, fue a pasar Año Nuevo con mi abuela y me dijo que por castigo tenía que comer arroz con tuna en Año Nuevo.